En el interior de un gimnasio localizado en el fraccionamiento Villa Floresta, un hombre fue ejecutado quien hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades han confirmado la muerte de un hombre quien fue atacado a tiros por individuos armados quienes se dieron a la fuga. Por la tarde de este miércoles fue realizado un operativo policíaco por la zona para tratar de localizar a los responsables. Para Frontera.info con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Marcos Morales. ¡Gracias!